Bien amigos, seguimos en el día y tenemos una excelente noticia que nos va a dar nuestro amigo Martín Sosa, locutor de Radio Mar. Martín, bienvenido. Así es, Lucho. ¿Cómo estamos? Por favor, esta mañana tenemos muy buenas noticias para toda la gente que lo sigue. A ver. Porque les cuento que venimos en nombre de SRP Radios, donde tenemos muchas marcas importantes, por ejemplo, como Moda, Radio Nueva Cú. Por favor. Y entre ellas Radiomar, que el año 2022 realizó los premios Radiomar 2022, donde la gente pudo elegir al mejor magazine y los eligió a ustedes como ganadores. Así que fuerte el aplauso para ustedes. Y ustedes son los ganadores elegidos como el mejor magazine. Y mira cómo está la gente ahí celebrando. Impresionante, ¿eh? Sí, impresionante. Gracias, Radiomar. Gracias a todo el equipo que trabaja. Y bueno, recalcar que la gente ha elegido a ustedes, sobre todo porque es un espacio que brinda cultura, entretenimiento, información. Y la gente los quiere. Ese es el reconocimiento con mucho cariño y perfecto. Gracias, Martín. Lo máximo para el premio. Un abrazo también para Cintia Garreta, por supuesto. Claro. Cintia está de vacaciones acá, pero merecidísimo también galardón para Cintia. Y para todo el equipo, por supuesto. Gracias, Radiomar. Gracias, maestro. Lo máximo. Muchas gracias.